La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja a través de su presidente ejecutiva Pilar Adena Contreras Gómez ha sido la primera entidad en pronunciarse ante la caducidad del contrato de AAPP Ana Belena por parte de Cor Magdalena para la recuperación del río Magdalena. El sector privado y el sector gremial tiene todas sus esperanzas de diversificación de economía, de buscar nuevas alternativas y nuevas actividades para mover la economía de Barranca Bermeja y la región, no solamente en la logística y el turismo sino pues el río, porque el río es fuente fundamental y es parte de las mayores ventajas que tenemos tanto para todo el desarrollo del sector logístico como para el desarrollo del sector turístico por ser el río el escenario natural que representa. La ejecutiva ha recordado igualmente como la caducidad de la ruta del Sol 2, de la cual también hace parte Odebrecht y cuya caducidad también fue decretada por la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, afecta a la sociedad barranqueña. Complicaciones también con la ruta del Sol que es parte de la conectividad que requiere Barranca Bermeja para poder sacar adelante sus proyectos agroindustriales, logísticos, turísticos y todo el desarrollo económico en el corto plazo y hacia futuro. La Presidente Contreras Gómez reconoce que este no es el mejor momento para la economía local ni regional. Interrumpir el proyecto de recuperación de la navegación del río Magdalena implica pues dificultades para la movilización de carga tanto de entrada como de salida para poder desarrollar cualquier otro tipo de actividad, bien sea turística o bien sea logística. Entonces eso sí nos va a impactar en los proyectos que tenemos como ciudad y como sectores productivos. Power China le ha propuesto a Cormar Dalena ser admitida en la sesión de este contrato de alianza público-privada.